La Nostalgia La Nostalgia La Nostalgia La Nostalgia La Nostalgia La Nostalgia Y si acaso una noche de bruma y sin tronc, de repente se para el reloj. Y se apaga la luz y el silencio se apodera del aire Se acabó la función, se desliza el telón Un profundo suspiro de la hermana Colofón de un final del viaje Divina comedia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué chulado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!